La renovación del águila. ¿Cuántas veces hemos escuchado que tenemos que ser como las águilas? ¿Pero sabes realmente por qué? El secreto de las águilas. El águila es el ave con mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40 debe tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años, sus uñas están apretadas y flexibles y no consigue tomar a las presas de las cuales se alimenta. Su pico, largo y puntiagudo, se curva apuntando contra el pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas y sus plumas gruesas. Volar se hace ya tan difícil. Entonces, el águila tiene solamente dos alternativas. Morir o enfrentar un dolorido proceso de renovación que durará 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí en un nido cercano a un paredón, en donde no tenga la necesidad de volar. Después de encontrar ese lugar, el águila comienza a golpear su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo. Luego de esperar el crecimiento de uno nuevo con el que se desprenderá una a una sus viejas uñas. Cuando las uñas nuevas comienzan a nacer, comenzará a desplomar sus plumas viejas. Después de 5 meses de recuperación, sale para su vuelo de renovación y vivir 30 años más. Situaciones parecidas nos suceden a lo largo de la vida. Hay momentos en los que parecen que hemos dado todo nuestro trabajo, familia y comunidad, todo lo que teníamos. Parecería como si hubiéramos agotado nuestra creatividad y que ya no tenemos qué aportar. Nuestra vida suele verse gris y envejecida. Estamos en un punto de quiebre, o nos transformamos como las águilas, o estaremos condenados a morir. La transformación exige primero hacer un alto en el camino. Tenemos que resguardarnos por algún tiempo, mirar hacia adentro y comenzar un proceso de renovación. Solo así podremos desprendernos de esas viejas uñas y plumas para continuar un vuelo de renacimiento y de victoria. ¿Y cuáles son esas plumas y uñas de las que tenemos que desprendernos? Pues cada uno puede identificarlas fácilmente en sus vidas. Son aquellas actitudes, vicios y costumbres que nos impiden el cambio, que nos atan al pasado, a la mediocridad, a la falta de ánimo para empezar la lucha. En otros, puede tratarse de resentimientos, complejos, baja o alta autoestima, que nos nublan la vista y la capacidad de desear objetivos con nosotros mismos. Debemos desprendernos de costumbres, tradiciones, recuerdos que nos causan dolor. Solamente libres de peso del pasado, podremos aprovechar el resultado valioso que una renovación siempre trae. No importa lo grande que sean tus problemas, no importa lo grande que sea tu enfermedad, no importa cuán grande sea esa dificultad familiar. Existen dos palabras clave en la historia del águila, decisión y proceso. Cuando sabemos que es tiempo de cambiar y mejorar para continuar y entender que es un proceso complicado y doloroso por el que se tiene que atravesar, la mayoría de las personas tal vez comiencen a rendirse, pues sentirán miedo por lo complicado que será y por el dolor que experimentarán. Algo que no es muy alentador para muchos, sin embargo, no es imposible. Si el proceso del águila, ya sea realidad o mito, lo aplicamos en nuestra vida, sería como lo siguiente. 1. Darnos cuenta de la necesidad de mejorar nuestra vida. Para iniciar una transformación de vida, primero debemos desearla y buscar aquello que te motiva a ser mejor. Recuerda que querer cambiar no es algo que deseen todos. Existen personas que están conformes con lo que tienen y con lo que son, aunque esto no signifique que son felices. Por eso, desear ese cambio es primordial para comenzarlo. 2. Ubicar aquellas situaciones o emociones que queremos cambiar. Para generar un cambio real, este debe ser intenso, razón por la cual es necesario identificar aquellas emociones negativas que no nos permiten avanzar. Miedo, enojo, timidez, rencor, y esas situaciones que nos atan o estancan. No perdonar a alguien, terminar una relación, muerte de algún ser querido, decepciones, etc. Luego de hacerlo, es más fácil saber lo que queremos transformar. 3. Es momento de actuar. Luego de identificar aquello que queremos cambiar, debemos actuar para resolverlo. Algunas veces no será fácil hacerlo solos, por lo que puedes apoyarte en ayuda profesional, en amigos y familiares. 4. Comenzar a dejar ir. Tal como el águila, es necesario soltar, arrancar todo lo que no nos permite volar, soltar malos hábitos, malos sentimientos, malas historias. Al llegar a este punto, tendremos visibles aquellas situaciones que no nos dejan fluir, por lo que será más sencillo eliminarlas. 5. Transformar tu vida por completo. Después de los pasos anteriores, es momento de cambiar aquello que ya decidiste soltar por todo lo que siempre has deseado y te hace bien en la vida. En otras palabras, primero hay que vaciar nuestro ser de lo que nos hace daño, para entonces poder llenarlo con lo positivo que merecemos. Y así, vivir de manera plena y no solo sobrevivir como lo hacíamos antes. Como mencionamos al inicio, cambiar de vida es todo un proceso. Tiene altas y bajas y puede tomar tiempo, pero garantiza un resultado. 3. Renovar tu vida requiere de fortaleza y decisión. Debes estar consciente de que no será fácil. Habrá aumentos de debilidad, de flaqueza, pero cuando esto ocurra, vuelve al paso número 1 y continúa tu vuelo. Si después de haber llegado hasta aquí, aún no te motivas a iniciar tu propia renovación, te recuerdo algunos fragmentos de la letra de esta canción que te dejo debajo del video y que también puedes buscar el video en YouTube con el título de Vuela Alto de Julio Iglesias. Amigo, aprovecha el viento mientras sople a tu favor. Que el aire te lleve lejos, cuanto más lejos mejor. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. Peldaño que va subiendo, peldaño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo, sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela, amigo. Vuela alto. No seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. De Albert Lennon Video Editions. Vuela alto como las águilas. ¡Que así sea! Vuela alto como como las águilas. Gracias.